Mirá, acá lo tenés al santafesino que se le da de delito de cuello blanco. El modus de operar en la concesión de los fines que se habría propuesto y en dicho objetivo el manejo comercial que había desarrollado, los vínculos del prevenido, sería yo, con la querella, son un serio indicio de eventual incidencia o influencia en tal comportamiento disvalioso en procura de la impunidad. Al respecto debe tenerse en cuenta el contexto de la maniobra delictiva que se le atribuye, ahí está mi nombre, los conocimientos profesionales del nombrado en estas maniobras supuestamente que involucran elevadas sumas de dinero y que pueden incidir de alguna forma para entorpecer la investigación. Bueno, esto es más o menos una parte de todo el expediente. Los papelitos porque tapo información delicada. Y acá arriba, se los subrayé, una parte que dice, vamos a ver, el punto de aparte que arrancamos. En cuanto a la proporcionalidad, la cautela guarda proporcionalidad con el objetivo de la misma, argumenta hacerse de la necesidad de una política criminal adecuada a lo que denomina delitos de cuello blanco. Esa fue mi condena. Delito de cuello blanco.